Antonio, querido, un gusto saludarte, querido equipo. Acá estamos en, como dijiste, Olleros y Córdoba, en el hogar Esteban Maradona. Miren la cantidad de gente, porque cada persona que está acá tiene un número para llevarse el locro, gratuito. Yo tengo el 2. Pensábamos hacer 100 porciones. ¿Vos tenés el 2? Bueno, yo acá te lo guardo, porque ya te digo, en cualquier momento comenzamos a repartir el locro. El locro es gratis, el objetivo de este locro es que la gente pueda conocer el trabajo. Un trabajo enorme que realiza el hogar Maradona. Vamos a ver Facundo Cablan y su esposa y toda la familia Cablan estuvo haciendo este locro. Pablo está viniendo ahora en estos momentos. Miren, acá tenemos el locro. Miren lo que es esto. Mira, Gallego. Mirá lo que es. Ay, quiero una porción. Ahora lo voy a levantar un poquito. Bueno, te voy a guardar. Yo también quiero. La pregunta del millón. ¿Tiene o tiene mondongo? Esta es clave. Para mí es. Esto tiene mondongo. Clave, muy bien, bien. Tiene mondongo. ¿Qué tiene, Facu? Acá vinimos. Tiene mondongo, tiene cerdo, tiene cuerito de cerdo, tiene panceta, tiene un cortecito de cerdo, tiene carne vacuna, tiene poroto, tiene maíz, tiene de todo, de todo, tiene zapallo, tiene batata. Le falta un minuto a que se termine de deshacer ese zapallito que vemos ahí y ya está. Pero ya prácticamente está. ¿Cuántas porciones más o menos? Y yo creo que hoy llegamos a las 200 porciones casi. A las 200 porciones, bueno, la gente que tiene un número está a punto de recibir. Gallego, yo quiero aprovechar para agradecer a Empanadas Mi Gusto porque como verán algunas personas están comiendo empanadas, que es como la previa, y también las patitas de cerdo nos las donó de Munro la distribuidora Nelo, Nelo de Munro Vicente López. Y bueno, todo esto lo hacemos posible. En esto, acá les guardo, chicos, dos... No, no, pero disculpame, no, para, 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 estás en la esquina del canal, maestro. ¿Vos venís caminando? ¿Vos venís caminando y los tres acá y los cobrinos de cámara? Claro, claro. Claro, estás en la esquina del canal, estás a dos pasos. Perfecto, se lo llevo, se lo llevo. Pero estás a dos pasos. Aparte estamos en pleno horario de almuerzo. Claro, estamos viendo... Mirando cómo lo cocinan, no es justo. Aparte de haber un olorcito ahí. Ay, sí. Bueno, chicos, ¿qué va a ser? Estamos acá desde las... Una tentación. Nada, mirá, mirá, qué buen color. Yo quiero saber una cosa, quiero justo que le preguntes a Facundo si él aprendió a cocinar el locro porque le enseñó el padre, que lo dudo, o la madre. Yo dudo que haya sido el padre, dudo. Bueno, yo sé que él le enseñó al padre a cocinar. Y él ha estudiado. ¿Quién te enseñó a hacer el locro, papá o mamá? El locro de la familia, de las abuelas. Es más comida de mis abuelas que de mis papás. ¿Tu mamá dónde está? Que no la veo. Está ahí, huyó, huyó. Ahí viene, viene de atrás. Vení. Acá estábamos hablando de quién le enseñó a hacer el locro. ¿Es como una receta familiar? Sí, viene de familia, sí. La cocina de olla, viste que es la cocina de abuelas. Y eso se transmite, sí. Y Pablo es buen cocinero como servía MasterChef. Aprendió, aprendió. Pablo, hoy es buen cocinero. Hace un par de años no era muy buen cocinero. Aprendió, aprendió. ¿Quién le enseñó? Yo le enseñé. Tocó a enseñar. Doy fe. Todo el tiempo ahí, todo. Como hoy nos levantábamos todos los días tempranito a practicar. Así que de ahí sacó las habilidades culinarias que hoy posee. ¿Buen alumno? Buen alumno, buen alumno, buen alumno. Capaz, capaz. Me encanta cómo... Preguntale qué pasaba al principio y qué le decía él al principio a Paulo. Con los primeros platos que hizo Paulo. ¿Cómo, cómo? Preguntale qué le decía él a Paulo al principio con los primeros dos platos que hizo Paulo. Antonio, te pregunta, ¿qué devolución le dabas vos a tu papá cuando hacías los primeros platos? Yo era bastante crítico, bastante crítico porque creía que podía dar más y así fue. Pero los primeros platos fueron malas, mis devoluciones. Muy profesional. ¿Malas? Muy malas. Sí, sí, los primeros platos eran complicados, equivocados. ¿Y qué le dijiste? Y le dije, no, me acuerdo que un plato, por ejemplo, presentó una salsa, pero que parecía un puré. Y le digo, ¿cómo va? ¿Presentó una salsa? Y yo, es un puré. Entonces, nada, cosas así, pero nos reíamos, nos divertíamos. Y con el tiempo fue mejorando y fue el que mejor hizo las salsas. Para mí, el mejor cocinero de MasterChef de la última edición fue él. No la ganó, pero debería haberla ganado. Qué bueno, qué bueno. Yo te digo, porque Paulo, contémosle por qué le preguntaba eso. Porque Paulo contaba acá. Ya, yo creo que ya en este ratito que estábamos al aire ya se terminó la cocción, me parece. ¿Cómo? Estamos para servir. Ok. ¿Cómo gallego? Porque Paulo contaba la historia, las devoluciones del hijo acá, cuando estábamos en el diario, a la tarde, y nos matábamos de risa. Por eso podíamos crear las cosas que le decía él a Paulo. Papá, decantó otra cosa, seguí con policiales, le decían. Eras muy crítico con tu viejo acá, me están contando, muy crítico. Sí, 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 sí. Él me pedía también que sea crítico. Y bueno, así le fue, le fue muy bien. ¿Y lo sacaste bueno? Lo saqué bueno, lo saqué bueno. Bueno, muy bien. Acá lo estamos esperando a Paulo, que está viniendo en cualquier momento. Bueno, con toda la gente. En cinco minutos llega a Paulo. Bueno, con toda la gente que vino, vecinos, gente que viene de otros lados, que se enteró de la movida, familias con sus hijos. Están recorriendo el hogar también, como también ayudamos a reparar el techo. Desde ese 5N fueron arriba a ver cómo está el techo ya reparado, donde la lluvia de hoy no afectó de ninguna manera las habitaciones donde están albergados los chicos. Y bueno, se acercan también familias que usualmente suelen colaborar con el Hogar Maradona. El objetivo es que la gente conozca este hogar que hace más de 40 años viene trabajando con las niñez, ayudando a los chicos, a las familias, acompañando en el tratamiento, en momentos de angustia, momentos tristes. Y acá están todo el equipo, desde el alimento hasta llevarlos al hospital y estar día a día con ellos. Por eso creo que festejar acá el Día de la Patria fue la mejor idea que podíamos hacer. También es bueno recordar un poco la historia justo de quién era Esteban Laureano Maradona, ¿no? Era un médico rural que recorría kilómetros y kilómetros para atender a cualquiera. Le pagaban con gallinas, con pollos. No existían las distancias para Esteban Maradona. Hubo una película sobre su vida. Un médico rural que fue prácticamente un santo. una persona que atendió a cualquiera, gratis, curaba a seres humanos, animales, todo lo que estaba a su paso. Un médico realmente fabuloso. Muy recordado, sobre todo en el norte. Un médico rural, ¿no? Y un personaje, pero fabuloso, ¿no? Que bien se merece una fundación hacia un hombre y recordarlo permanentemente, este hombre. Sí, realmente sí. Y este lugar fue puesto, el doctor Maradona, con un socio, con un amigo. Y bueno, abrieron este lugar hace ya muchísimos años. ¿Sabés quién vino acá, Gallego? A ver, acá vino Daniela Ballester. Se acercó a buscar su platito de locro. No, no, no. Ah, no vale, no vale. Es injusto. No, es injusto, no, es injusto. No, no. Está diciendo que es injusto. El Gallego porque dice, ¿cómo puede ser que me... Dice, como le vais a buscar su locro, se van a quedar sin locro. No es el Gallego que no está acá. Está trabajando, está ahí. Tiene el aire. Bueno, todo C5N tiene que pasar por acá, venir a acompañar a Justo y a toda la gente que está detrás de cámara, que no sé si se ve. Tenés fila afuera, yo no te quiero demorar, nada. Pero vengo a convocarlos a todos, ¿eh? Mirá, llegó Cablan. Ahí llegó Cablan, ahí llegó Cablan, ahí llegó Cablan, mirá. Un aplauso, un aplauso. Claro, que no cocino, sin caradillas. Sí, sí, estuvo nueve a la mañana. Disculpenme, pero Pablo está en las siete cocinando. No se pasó. ¿Vos lo viste? No, cociné. Ahora se fue a la mera por el elegante para la gala. Ahí llegó Cablan, ahí llegó Cablan. A Justo y ahora tenés que probar vos. Mirá, Pablo, yo te voy a pasar, si me dan un segundito, te voy a pasar el retorno para que puedas hablar con los chicos en el piso. Y danos a todos a que vengan. Sí, a todos, a todos. Son los tipos del canal a que vengan. Mirá que hay muchas, dijimos que eran 100 porciones, Facundo sacó la cuenta, creo que llegamos a 250. Sí, más o menos. Más o menos. Alrededor de 250 porciones. 200 porciones. ¿Quién está por ahí? Antonio Fernández Llorente, más conocido como El Gallego. Alias El Gallego, mi querido amigo. Mirá lo crasso que nos mandamos. Mirá lo que es esto. Sí, estoy viendo. Yo lo voy a... Estaba recordando historias cuando, antes de que vos ingresas a Masterchef, cuando aprendías a cocinar con tu hijo. Sí. Y yo recordaba... Claro, ¿te acordás? ...que eran historias muy risueñas, que nos matábamos de risa. Los retos de tu hijo. ¿Te acordás que decía que no...? Te dejaste otra cosa, papá. Así no. Seguí con policiales. Así no, papá, me decía. ¿Te acordás? Mirá, mirá, mirá. Mirá, ya me pone el delantal. Así no, papá, me decía. Es verdad, es historia. Sí, Pablo... Bueno, pero un locro para... Sí, pero qué lindo. Para 200 personas me dicen que salió, más o menos. La idea era hacer 100 para 100, pero bueno, la olla era más grande. Había materiales, ingredientes. Y salió, ¿eh? Ya está casi para servir. A ver, Antonio, si vas a venir. A ver, si vas a venir. Hay un montón de gente acá que dice que los quiere ver, que se crucen, que vengan en un ratito. Vénganse. Yo creo que hay más de 200, pero bueno, vamos a... Aguardamos una porción. Aunque sea a probar todos. Totalmente, totalmente. Sí, vénganse, vénganse. Yo creo que digo la maldad de Justo Lama, que está ahí afuera, que está ahí... Justo, perfectamente bien, podría traernos una cazuelita para nosotros, qué sé yo. No te digo todos, pero yo... Como todos sabemos... Yo también. Pero como todos sabemos, sí, Justo es un tipo jodido. No te va a llevar, es un mal tipo. Es un tipo jodido. Todos sabemos. La gente buena tiene que tener una maldad de fondo. Algo tiene que tener malo. No puede ser... ¿Cuál es la gracia? Claro, no puede ser tan bueno. Claro, tiene todos los amigos en el cielo. Sí, creo que hoy me estaba diciendo, sí, que no lo haga. Dice, hoy va a ser malo, no le va a... A mí me parece que Daniela podría ser delivery, tranquilamente. Daniela podría ser delivery. Si tiene el auto acá en la puerta, tiene que volver a la puerta. Aunque sea dos porciones nada más para que... Y compartir. Y a veces es difícil que lo podamos acompañar, porque bueno, o es un sábado que no trabajamos, algunos viven en provincia, pero hoy, que estamos todos acá, bueno, van a venir todos, van a pasar todos por acá. Yo les doy mi palabra. Se viene la prueba, se viene la prueba, a ver. Vení. Cuidado, es la olla, derecho. Sí, sí, es la olla. A ver. Mirá que piola de arriba. Que no sabía de sacarse el barrio. Sopla, sopla, ¿eh? Y sacate el barrio. Voy de a poco, ¿eh? Se va a quemar. Es que, claro, quema, ojo. Mmm, como si supieran, ¿eh? Viste, no sale, ¿eh? A ver, 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 a ver. Igual está Paco detrás de todo, ¿eh? Yo me escapé un ratito, a ver. Está caliente. Sí, sí. Él es el sous-chef. Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno, 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 bueno. De acá ni el olor, sí, ya. Me concentré. Trabajamos mucho, pero salió bien. Nos estamos muriendo de ganas de probar este otro. Qué rico, Chilo. Bueno, vamos. Vamos, que ya arranca. Aplausos. Felicitaciones por esta iniciativa, ¿no? Pero muchas gracias. Y la gana que le pusieron, cocinando tantas horas. Y para tanta gente, y ayudando a una fundación, con un médico. Y conocer, sí, la historia de la... Y conocer esta institución es maravillosa, ¿no? La gente cómo trabaja acá, lo que hacen, lo que necesitan también. Es bueno conocerlo. Y sabéis, lo tenemos tan cerca al canal, y hace una tarea tan linda para tanta gente que lo necesita. Y eso está bueno, y es una idea de Justo, de Jimena, de las chicas que están ahí, que han trabajado muchísimo durante estos días para que esto salga como salió. Y bueno, y que le guste la gente después, ¿no? Le va a gustar. Yo corregiría un poquito de sal y pimienta, Facu. Mirá, te tiro. Yo corregiría sal y pimienta, yo. Sí, me gusta, me gusta. Sí, pero bueno, pero eso al final. Ah, está bien. Como dicen, sal se puede poner, pero nunca sacar. Se te pasaba de sal y fuiste. Claro. Sal se le pone un poquito de sal. Porque vos le podés poner, claro, le podés poner sal, sacar nunca. Nunca. Y además, no todo el mundo puede consumir con tanta cantidad de sal, así que siempre se aconseja menos sal. Claro. Muy bien Colo, ¿eh? La Colo es una chef, pero bueno, pará, pero también hay normas, todo sin sal y el que quiere le agrega al Cherky. No, pero igual, pero en la cocción... No, un poquito. No sé si está de locura, yo. Allá te estás comiendo un cerdo, un cuero de cerdo. Que te corrige la receta, lo único que falta, ¿no? No, porque un poquito en la cocción es distinto que si no le ponés nada. La Colo se metió en la receta, les aviso. No, pero... Ahora la mandamos a la Paula, que te va a hacer una estadística del locro, con todo el trato. Que venga a probar. Va a tantear, a ver si lo recomiendo. Chicos, en un rato vamos con ustedes, tenemos que irnos ahora en vivo a la provincia de Mendoza. Un abrazo grande a todos ustedes. Un abrazo, los esperamos, vénganse. Dale, un abrazo grande. Aplauden todos a ustedes, mirá. A ustedes, a ustedes que cocinaron.